Vamos a las tumbas Donde no llega la luz Niños que van Que van descalzos Sin salud No nos trajamos De lo que nos trae Como nunca no viene Y como nunca No hay que ir La tierra ¡Vamos! Y como nunca No hay que ir No hay que ir No hay que ir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!